Paga la cuenta sinvergüenza, paga la cuenta sinvergüenza, para pedir cerveza Tesoros del T.I. Sus sorteos del film Despierta dormilón Tranquilo novato, no hables en serio Además, ahora mismo lo mejor es ser de los fuertes y callados Puta, no cabe duda que hay puro imbécil aca Acá, Tommy, hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta? ¡Para, pará, 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 pará! Uy, concha, sumare Yo, que me ocurre ya me viene Ahora pasa el octavo ciclo Paso el octavo ciclo Y que tú, más de esas personas que divinemos tu donador Es que yo he sido mala mujer, mala persona Que bajo has caído, huevo Cuando tú sabes que el causante de todo esto fue ese tono ¿Cómo si entonces ya me has puesto las pelas y dio un inicio? Nada de esto, te juro Por Dios Nada de esto hubiese pasado Ahora te jodas Y te aguantas Porque yo Prefiero mi carrera Y prefiero mover el culo Y enseñar las tetas Para subir, salir, y no estar bien Y tener mi cartón ¡Te jodas! A la mierda Se rayó ¿A quién chucha le está hablando? Hoy se transformó en la llorón En la loca Elvira Pero, ¿a quién le estaba hablando, mano? ¿A su ex, algo así? ¿A su viejo? A su caché, ¿no? ¿Por qué me jodes? No me jodes Se me paró la pinga Porque tomó mi viagra Y me jodes ¿No te querías otro hermanito? Mi papito me colgó Hijita, soy yo Papá cangrejo Papá cangrejo Papito, ¿qué me pidas? ¿Qué pasó, hijita? No llores Que te ves más fuera Papito, ¿por qué me colgaste? Me dejas mal La comunidad, papito Uy, ¿quién se está bien? Dijiste que se me paró la pinga ¿Quién es cachada? ¿Por qué, papito? Uy, ¿qué? ¿Sabes, pues? Vamos a caer rápido Papito, papito De mis ojos Tú sabes que yo le apoyo A mi mamita Con sus pasajes Con sus cosas A mi hermano En alguna cosa En la casa, papito ¿Por qué me cuelgas? Uy, esta tía Si está Si está tía No sé si se entregó al shop Pero ya demasiado, man Puta madre, huevón Mira lo que ponen Estas basuras, mano Mira Puta, qué sad, huevón Te roba los kills Y pronto Te robará a esa perra Que tienes como saliente O sea, yo lo mato Y el Slar juega bien Ya, chupale la pinga Ay, oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, qué sé O sea, entiendes Pues que es un decir Uy, me pasé, creo O sea, era joda Pero igual creo que hablé Muy grueso, ¿no? Puta madre Uy, me pasé, huevón Puta madre, man Puta, en serio Voy a perder, huevón ¿Qué pasa cuando confías En el enemigo? ¡No! ¡Pasa tu plata, chulo! ¡Concha tu madre! ¡Peruano emergente! ¡Peruano promedio de mierda! ¡Pasa tu sueldo! ¡Cholito estúpido! ¡Pasa tu sueldito, papay! Lo que has trabajado Lo que has cosechado Tus habitas Lo que vendes Tu mate de moya Ahí en la esquina Pasa 19 yapes, ¿no? ¡Esto lo está gustando! ¡Apéselo todo! ¡Lo está gustando! ¡Animales! ¿Dónde está tu booster, concha? ¡Tu madre! Uy, que estoy cagado Uy, estoy cagado ¡Ay, hijo de perra! Uy, ¿qué me pasa, huevón? Uy, estoy cagado, tío ¿Qué chucha me pasa, man? Con razón me dolía el hígado, huevón Todo el día renegaba, pez Me dolía la vesícula Y después Alredo O sea, después Por consiguiente Me empezaba a doler Todo lo que estaba por ahí Todo, 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 todo ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano todo! ¡Hermano, weón! ¡Fey! ¡Hermano, weón! Es cansante tener que ver Tanta raja de... Pienso con él ¡Chito, madre! Acá viene la reventada ¡Reconche! ¡Te dije, te dije, ves! ¡Te dije! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Cur, me vas a decir eso! ¡Te estoy diciendo, pez! Puta Sorry, hermanito Pero ya Eres muy imbécil Demasiado Imbécil Mira ¡Cállate! ¡Te dole mierda! Si vas B-R-I-R La boca Que sea como gente Serrano motoso Siempre cancelas Cuando pierdes Y cuando ganas Te haces el cortudo ¡Ay, Dios mío! ¡De chocha tu madre! ¡Cállate! ¡Entonces cállate de una vez! Dilo tuyo Serrano apestoso Dis y cancilla Y metete la lengua ¡Ya, está bien hermano! Eso sería en condiciones normales Eso sería en condiciones normales Pero como es mi stream Yo no me quiero callar Y no puedo Pero en cambio Yo sí te puedo callar Así que ¡Chao! ¡Muere, mula! Llama de mierda Siguiente pongo que quiera joder Siguiente pollino ¡Ay, concha tu madre! A ver, insulta de mierda Te voy a bañar A ver Vas a ver quién se va a callar acá ¡Yo no me voy a callar! ¡Nunca! ¡Ves! ¡Uy, puta madre! Con razón me dolía el hígado, weón Es culpa de esas estupideces, hermano Por eso ya no quiero jugar de otra Tienen razón, weón ¡Chucha! Esto es Bubbles Mi pet catfish Y ella se abrió el hígado Así que vamos a ponerla En una nueva casa ¡Ves, Bubbles! ¡Oh, Dios mío! ¡No, weón! ¡Se lo tragaron! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil, weón! ¡Uy, qué gozú! ¡Se parecen al pelu! ¡Qué gozú, weón! ¿Qué es este tu viejo? ¿Qué tan, gozú? Puta, todo lo que ha de mo- Umi, Umiú Umiú Como gato Ojúa Y está en vivo ahorita Está cojugando en... Bueno, por lo menos creo que ella no muestra las tetas, ¿no? ¡Ah, la mierda! Sigue otra que muestra el escote Concha de su madre Muerta de hambre Otra falta de atención Está frígida de mierda, ¿no? Fingida de mierda Que utilizó un... Que utilizó un huevón A un dotero cojudo Claro, como era un cholo de Cusco Le impactó, pues Para ella fue una princesa, ¿no? Serrano baboso Está acostumbrado a cachar con llamas Y la flaca le hizo caso Puta, se enamoró La hizo famosa Y ahora la huevona ya, pues Luego de separarse Se volvió Entre comillas Influencer Y también Tetas Tetas Y más tetas Y más tetas Y más tetas Y más tetas Todo ¡Mira! ¡Puta madre! Otra que se volvió ¡Pura teta! ¡Teta, teta, 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 huevón! ¡Teta, conchete, madre! ¡Todo es teta! Así pues Yo no sé cómo puede tener tanto virgen Atrás de ellas En serio ¡Puta madre! ¡Más tetas! Mano, todo bien ya Pero no me pases videos de imbéciles Que solamente insultan Y así quieren ganar fama, loco O sea, no me pases esos videos de imbéciles Por favor Estás baneado, papi Axel Nunca más te voy a ver Chao Muy imbécil Quinteka, te hechizo la rata Estoy tratando de aclarar Mira, huevón Puta, ¿por qué se ha puesto así? ¿Qué le he hecho? Este video ya lo vimos O sea, hoy No estoy repitiendo lo mismo Bulldog chivazo O sea, hablando en serio Esto ya lo vimos O sea, tú solo quieres generar caos acá Qué rico Esto sí lo volvemos a ver Papi, qué rico ¿Vos creó? Mismo polo ya A ver, a ver, a ver ¿Quién fue el que dijo mismo polo? ¿Dónde está? Mismo polo, Robu ya Que el doctor que te chequea Que no te esparza semen en el ojo Chao Anda un día a ver Te voy a demostrar reconcha a tu madre Mira la camiseta Mira esa camiseta que dice Hard Rock Y tiene una banderita acá Es igual que esto Es igual reconcha a tu madre Ya mira Mira bien esto Mira bien ¿Ves? ¿No es cierto? Ya Ya viste Y ahora mira esto No estoy repitiendo lo mismo Es lo mismo Te estoy hablando en serio Esto ya lo vimos Ya tú solo Ya La misma mierda Ya listo Eres mi sub Chao Así voy a chapar a cualquier estúpido Al que me dé la gana Buenas tardes Vini Encontraste Masajeador Sobador Porque acá se me apunta Ese weón Te pervertió ese weón Estas canciones de mierda Que cólera Que cólera Ni siquiera les gusta Tío No les gusta No les gusta Solo quieren joder Nomás Desde cuando dejaron De cantar El sapito Ja 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 Puta Ha cambiado tanto Las cosas papi Ya gente Debido a este weón Que ha mandado un screamer Y debido a que mi gente Ya no está verificando Se cancelan los clips Ya Se cancelan los clips Yo estoy hipersensible Y se ponen estúpidos Se ponen en plan de estúpidos Ya vamos a ver un video de Dross No es historias de terror Yo voy a Yo voy a culturizar mi video Voy a poner Dross Luego voy a poner videos raros Luego voy a poner Cualquier vlogger El que a mi me de la gana Así que si no te gusta Te puedes largar Reconcha a tu madre Si tu pones en el chat Ay que esto que no A mi me llega al pincho Ya te he dicho A mi no me interesa tener Yo he tenido Cuando he casteado 27 mil personas en vivo Y también he tenido 200 gatos Así que No tengo ningún problema Ya Reconcha a tu madre Es juzgar Ya ZZ No es cierto Chicos ZZ Ya listo Se acabo entonces Tú mismo Te cagas Tú solito Te cagas Ahí está tu ZZ Ahí está tu chiste Te vas a la reconcha De tu madre Choro baboso Encima voy a poner Mi música Otaku O sea Te vas a la mierda Te iba a poner videos Chéveres Íbamos a ver juntos Pero te llega Al pincho Son los mismos De siempre Que ponen ZZ Te vas a la mierda Paga la cuenta Sinvergüenza Paga la cuenta Sinvergüenza Para pedir cerveza Si tienes cara Para pagar la...